Como gobernadora constitucional del estado de Aguascalientes somos provida, somos un gobierno humanista, somos un gobierno que lucha todos los días por la justicia social y nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar algún aborto. Dentro del gobierno del estado nosotros tenemos especialistas en diferentes temas y también el criterio de cada persona, también el criterio del gobierno del estado pues es de provida. La legislatura se puso de forma penal el tema del aborto y aquí en Aguascalientes pues lo festejamos mucho, sin embargo pues los grupos, algunos grupos fueron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que se estaban, pues se habían rebasado los límites de la libertad de cada persona y la Suprema Corte resolvió y mandó una resolución al Congreso del Estado. Se tiene que acatar esa resolución y así lo hicieron algunos porque no pueden ser todos los diputados, algunos diputados, porque no fue mayoría tampoco, sino nada más se necesitaban algunos votos, que fueron ocho votos de los 27 votos del Congreso y pues lamentablemente, que lo lamento en lo personal, sucedió esta situación. Sin embargo, nosotros en el gobierno del estado de Aguascalientes somos provida, nuestro criterio es ese, nosotros tampoco podemos obligar a los médicos a practicar algún tipo de situaciones que no sea nuestra forma de ser y de vivir. Ocho, fueron ocho votos de los 27. ¿Gobernadora y usted aprobó? ¿Nomás con esos ocho pasaban? Sí, o sea, porque es un mandato y es una resolución de la Suprema Corte, o sea, les está mandatando y ellos no lo propusieron, este Congreso no lo propuso, o sea, porque también hay que decirlo, porque luego se ven muchas cosas. No, ningún diputado lo propuso, sin embargo, pasaba con los ocho votos y sucedió. Entonces, pues es lamentable para nosotros y dentro del gobierno del estado, pues nuestra postura es provida, nuestra postura es un gobierno humanista y nuestro gobierno siempre va a respetar la vida desde la concepción.